¡Suscríbete al canal! Viene de atrás, esto viene de Cuatro de Copas, es otra película que hace poco estuvo rodando Pablo y tuve la felicidad de poder participar después de habermele ofrecido de alguna manera y llega a cartas de mi padre con un personaje mucho más jugado que me permitió honrar en sentimientos y en cosas que por ahí no había tenido la oportunidad de mostrar hasta ahora pero que me encanta como actor poderlo vivir, así que acá estamos y siempre abierto a nuevos laburos y a poder mostrar esta faceta seria de laburo de actor que me permite en este caso el cine, que lo amo y es algo que me encanta con lo poquito que conozco, a seguir aprendiendo y a seguir disfrutando de esto Bueno, acá vemos tu personaje, justamente ¡Qué cara, eh! ¡Qué cara de serie! ¿Con el público con qué película se va a encontrar? Se va a encontrar con una película jugada que te deja pensando que habla de la familia, de la relación entre padres e hijos que por ahí fueron quedando por la vida y que se reencuentran a partir de estas cartas realmente está buena, recomendable Se armó un buen equipo, un buen grupo Se armó un buen grupo de laburo y bueno, un placer haber estado y seguir formando parte de esta locura de un nuevo cine también que de alguna manera se abre paso en un momento en el que el cine argentino está pegando fuerte Bueno, muchísimas gracias y áxito Gracias a vos por estar siempre ahí Un beso grande a toda esa gente de Instagram ¡Cartas a mi palo! Hola Hernán, ¿cómo estás? ¡Bua! Parando la show en todos lados, ¿todo bien? ¿Cómo andan, Luis? Todo bien, ¿cómo andas? Bueno, acá en el freno de la peli donde está la Tacha Estamos... Yo estoy muy contento como prensa y amigo de la Tacha como la verdad que la quiero con buena hermana Estoy feliz que estoy en una película en cine, hay que llegar al cine Es increíble que el director Jostick la llamó para hacer cartas de mi padre Ella hace un papel muy importante en la película y no le voy a contar mucho pero es una jefa de médicos Entonces, hay una herencia porque se tiran por cartas la gente que tiene que... tiene una herencia y ella es la que tiene que desarmar unos ríos y ver la mala polaxi de los problemas de la muerte anterior Entonces, ya van a ver todo Increíble, estamos acá en este lanzamiento de la película Ulises Jaid, el hermano Está contento, no sé qué te puede decir esto Sí, muy contento ¿Cómo la viste a tu hermano ahí en este papel? Que es medio, medio complicado Muy bien, muy bien Ella... Bastante jugado, digamos Ella es una gran artista que por suerte le da la posibilidad de mostrarse ahora y gracias a Dios le va a ir bien y le van a dar muchas posibilidades para seguir mostrando lo que es Ella tiene mucho para dar ¿Sí? Sí, es una grosa Yo pues la conozco, vivo con ella y sé lo que es así que van a ver se van a sorprender con mi hermana Nos vamos a llevar una salida si vos vamos a buscar a la protagonista Natacha Jaid Natacha Jaid Ana, ya estamos ya saliamos festejando anticipadamente ¿Cómo estás Natacha? Sí, es divina cuando te metamos ¿Qué tal me damos a la cabeza? Porque si me tapo no me sale así que no me lo sé cómo la rico controlamos Contanos un poquito tu papel en la peli Soy la jefa de médicos en una situación donde un hombre que es el padre se muere y hay una mala crisis y los hijos se enteran de que tienen hermanos o sea que hay hijos por cartas que deja él Entonces soy una parte importante en cuanto a a descubrir cuál fue el error médico que tiene un huevo que es el otro normal ¿Cómo lo viste? No, no te cuento más nada porque la trama no termina como te la empiezo a botar Bueno, ¿cómo viviste toda esta nueva experiencia, no? Realizando cines A ver, yo cines ya había hecho con Adelante Atano pero erotismo y drama venía haciendo en México tráfico de mujeres pero la verdad es que me encanta me siento súper cómoda muy cómoda haciendo drama como haciendo comedias stand-up y hablando de sexo de los dos límites no tengo mundo medio y aparte como soy mala normal muy mala me encanta no me cuesta Bueno, un año con todo porque tenemos un martes de teta ¡Puro! No podemos más con el martes de teta una vida con el martes de teta ¡Contanos un poco de eso! Habría que hacer un martes de teta en vivo ¿no? un martes de teta sería tremendo sería buenísimo ¿Cómo se lo quisieron realizar este martes de teta? No, eso hace mucho tiempo más de un año para mí el martes de teta es como un trabajo gratuito que tengo ¿ok? me entiendo de todo el tiempo todo el tiempo me reclaman las chicas No, todo comenzó un poco con Playboy y Twitter donde subían todas las chicas Playboy, Playmen pero salían tapadas con el corpiño con la bikini y yo fui la primera en tirar y con fotoshock salían la primera en tirar a sacarme tipo baño tipo lo que se les llamaba tipo vloggers las tetas comanían la cara lavada de atrás y así empezó el horror y las chicas empezaron a cantar che fue lo que yo los blancos empezaron a agitarla y todo hoy por hoy las minas agitan a las minas y no por qué tienen que hacer las minas las digo que incluso hay minas que lo aprovechan y se pelean con el novio a la mierda me tampoco contestan mira lo que te perdiste o sea tiene cosas preocupadas pero participan muchas chicas de todas partes del mundo de todas partes del mundo de todos lados tenemos un chino que dice que en Shanghai llega la parte de teta se nos llegó 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 bueno y como sigue este año Natasha? aparte de si bien bueno no con TMI con Miami con la película con algunas cosas que voy por son dirigiendo y disfrutando hacer y acá con el hermano y con el hermano Bullis Bullis modelo ¿estás? estás gigante no es que este es gigante boludo no para verdad bueno de repente chicos me voy a desfilar así que voy bueno no lo para nadie publicidades afeitas todo bueno pero el humo que pintó estamos mejor el modelo hay mucho trabajo Ulises ahí no? mucho mucho sacrificio de aquí al gimnasio comer bien mira acá yo no como bien no voy a quitar yo sexo una genética eso acá no eso es para la proteína proteína pero bueno ahí está ahí está ahí lo tiene yo borracha alcohólica y hay un chico llano que no viene que no viene un hijo pobre es el que sufre parte de familia todo sufrido a todos lados con gusto que por el deguis que por mi hago la prensa los dos para todos lados hay que inaugurar así que muy feliz muy feliz muy feliz muy contento por ella lo más difícil es cargar contigo a los dos por el de pedo la visitamos y mirá lo que es mirá lo que es mirá lo que es el modelo impresionante el flanco de Estados Unidos para la ocasión me di la vuelta y no me caí vamos y... hoy está bien ¿como está tu relación con Ricardo Ford? ¿peleaste? ¿con Ricardo Ford? no me peleé estaba invitado a Miami íbamos a ir a grabar de reality con él y la verdad que no, no es que me peleé ¡pum! que cosa eh siempre me molaron cosas raras no estamos peleados estamos distanciados porque una serie de tonterías que hubo pero nada quizás este Dios dirá viste como es Ricardo de como soy yo capaz que nos arreglamos y mañana estoy en Miami nunca se sabe la idea es que fue a grabar un reality para América para América 24 y me convocó pasa que yo tengo que acabo de llegar a Miami me fuimos a laburar con él y amigos y la verdad que no podía irme de vuelta porque dejaba el laburo acá dejaba muchas cosas estoy viendo si me convoca y me llama y me arreglo nos vinimos a Miami a grabar para América 24 la vida de todos vamos a ver que pasa bueno muchas gracias muchas gracias gracias chau 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 chau